para formatear esta tablet vamos a utilizar dos métodos vamos a utilizar el método chino y el otro el normal vamos a presionar botón de encendido y botón de volumen abajo vamos a presionarlo cuando el dispositivo ya encienda podemos soltar botón de encendido y nos quedamos con botón de volumen abajo vamos a sostenerlo para poder entrar lo que es al modo recovery chino pueden hacerlo de este modo o si no del otro que ya en unos segundos se lo mostraremos ahora seleccionamos donde dice mmc ahí es donde se formatea estos dispositivos con estos idiomas chino vamos a mmc y presionamos botón de encendido presionamos botón de encendido aquí ya está formateando ya aquí está formateando como pueden ver ya aquí eliminará lo que es la contraseña o cualquier patrón que tenga ahora vamos a usar el segundo método que es el método normal presionamos botón de encendido y botón de volumen arriba vamos a presionarlo al mismo tiempo botón de encendido y botón de volumen arriba vamos a presionarlo y no va a salir lo que es esta rayita lo la vamos a colocarla en la primera opción y con botón de volumen abajo vamos a seleccionar y aquí automáticamente ya entrará lo que es al modo recovery automáticamente nos llevará lo que es al modo recovery dando dándonos unas opciones para poder formatear la ahora nos desplazamos donde dice web data factory recet seleccionamos aquí vamos a seleccionar con botón de encendido para que el dispositivo comienza a formatear y nos ubicamos donde dice yes y aquí automáticamente comenzará a eliminar lo que es la contraseña o patrón que tenga esta tablet ya que ha formateado esto es tan rápido no demora nada ahora con botón de encendido reiniciamos la tablet vamos a reiniciarlo con botón de encendido aquí la reiniciamos ya que automáticamente reiniciará correctamente eliminando contraseña patrón o cualquier otro bloqueo que tenga esta tablet esto me este método son fácil sencillo solamente hay que prestar mucha atención para poder solucionar estos problemas ya saben así como lo estamos diciendo si te funciona nuestro vídeo nos gustaría que nos apoyara suscribiéndote lo que es a nuestro canal activando la campanita de notificaciones dándole like y dándole y dejando un buen comentario y compartir nuestro vídeo para poder llegar a muchas personas y así darle solución a estos a estos dispositivos bueno vamos a darle lo que el recorrido para que ustedes puedan apreciar y 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